Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el rostro, tu luce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios al pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despista, pecado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo. Me gusta todo, de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, me gusta de ti. Me gusta todo, me gusta tu alma.